¿Qué? Mucho cuidado, porque usted puede ser la próxima víctima del colesterol elevado. Para este año en los Estados Unidos estiman que habrán 71 millones de personas con colesterol elevado. Si usted sufre de obesidad, se mantiene estresado, si consume licor, si es fumador. Neutral to pedophiles, 9, he took a hiatus after people were exposing him, proving that he can't handle exposure, how even more childish, 10, he made bad videos out of Christmas, yes, Sonny did, no, Emmanuel Thomas, and many other users that he hates, 11, he made a video where Dora and Little Bill hierarchy. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Estás시�ando? ¿Estás? 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 YouTube. YouTube. You must. ¿Qué es eso? FAMI FAMI oh 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 open canifilia to get rid of it no scantiflis oh yeah scantiflis stop posting videos posting videos alright wait alright scantiflis ok ok stop you must you must you must you must oh no no wait wait oh no oh no oh no oh no oh no oh no Oh Next Monday Next I am Próximo, yes, próximo domingo No, próximo lunes All right Humor 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 Human Humor You almost die Stop Uh Oh, dang it Uh Oh Dammit Oh no Oh i almost died oh my god oh my god it's so funny damn can't defense i can't oh my god oh my god oh my god oh my god oh shit Tantrum 900 Hey You must die You must You You must Get it I am going to go to the board Maybe I can go to the board Of course we can Let's go underwater And let's do that I will go to the board I am going to 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 go to the board If he has diabetes If he does not exercise If he eats in excess of carbs He has a lot of This is why The statistics indicate that One of the three people Will die this year As a consequence of A disease related to The high cholesterol pero no se preocupe porque ya llegó la solución para que usted no lo ataca el colesterol elevado, presentamos SUPRECOL, cambie su vida y viva feliz, SUPRECOL, lo mejor para controlar el azúcar, la presión y el colesterol, SUPRECOL, wait, 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 no, 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 en Certainly, vimos este y no man stop go to stop can't be fresh as ¿Qué es mejor? ¡Deporte! 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 ¡Dont! 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 ¡Funny! ¡Funny show! ¡Gah! ¡Some bad news guys! ¡Los niños del mañana! ¡Al revés! ¡Al revés es más difícil! ¡Porque en esta vida todo tiene su juego! ¡Y su porqué! ¡Ustedes! ¡Van a seguir en esa inexistencia desnutrida! ¡Cuando tienen toda la chica por delante! ¡Por detrás! ¡Y esta deladicto! ¿Cómo la ves? ¡Por sí! ¡Pero cómo vamos a jugar fútbol! ¡Si no llegamos ni a pelota detrás! ¡No llegamos! ¡Van a seguir! ¡Mi nombre! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No! 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 ¡No!